muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal hoy empezamos hitman 3 lo vamos a jugar en playstation 5 y bueno espero y no espero vale porque he estado leyendo críticas y la verdad que bueno dice que es un juego de sigilo como los anteriores que entre comillas no ha evolucionado mucho pero que tienen muchas variantes o muchas maneras de afrontar las misiones así que bueno tengo ganas de sorprenderme vamos a darle vamos a hacer la primera misión hoy y bueno si queréis sigilo os diría que os fuera ahí del vídeo vale porque yo no voy a yo no voy a ir en sigilo yo voy a ir destroyer vale no 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 vaya no vaya no vaya broma broma no vaya voy a intentar hacer sigilo pero no prometo nada vale y bueno ahora vamos a vamos a disfrutar vamos a ver qué tal el juego se lo he comprado a phoenix ps barra baja que lo tenéis en la descripción mi digamos mi tienda de confianza donde yo compro todos los juegos de playstation 5 y bueno tienen muy buenos descuentos tienen muy buenos precios funciona a través de cuentas y está totalmente arreglado os lo dejo en la descripción y sólo tenéis que pinchar y pasar por allí veis las ofertillas y bueno vamos a darle vamos a reventar con él con el agente 47 confirmo que le ha ido la política aunque no haya leído me da igual perdonar un poquito el desastre de por aquí detrás porque por fin me ha llegado a los focos y tenía ganas me asustado y tenía ganas de traeros ya de traeros algo ya con cámara y con un poquito de luz vale así que bueno vamos a español subtítulos y por favor tamaño de los subtítulos normal botón de la interacción tamaño pequeño vale ok empezamos a ir al sitio traspaso de progreso no no quiero parece que se traspasa todo el progreso de hitman 1 y hitman 2 pero yo como he cambiado de cuenta y un follón y una historia no tengo ningún progreso así que estoy a cero vamos a empezar la campaña de hitman 3 agente 47 y diana burnwood son los mejores asesinos del mundo sin saberlo han sido contratados por un cliente clandestino para eliminar a varios operativos de providence una organización secreta que actúa en las más altas esferas del poder la persona que dirige providence al constante contacta con diana y le ofrece un trato elimina al cliente clandestino a cambio de conocer el pasado de 47 pero cuando 47 descubre que el cliente clandestino es lucas en gray su amigo perdido de la infancia y él y diana cambian el bando para cumplir un antiguo pacto destruir providence junto lograrán capturar al constante y le obligan a revelar las identidades de los tres socios de providence acaba con ellos y la guerra habrá terminado y acaba la trilogía sin embargo el constante tiene unas en la manga yo creo que aquí terminará planes bien trazados yo creo que aquí terminará digamos una trilogía la trilogía fíjate bien ahora lo explico vale las sombras más allá del mundo cotidiano más allá de los titulares y de los puestos de poder fíjate en la mano velada supuestamente este juego termina con la trilogía de hitman esta compañía conocida como providence pero ella no somos más para ella no somos más que recursos de usar y tirar hacemos lo impensable lo imperdonable y ellos no nos dedican ni un segundo de su tiempo hasta ahora tras décadas en la sombra 47 y yo vamos a contraatacar hemos perdido mucho pero estamos más cerca que nunca hemos capturado al constante el interventor de providence y por fin tenemos los nombres de sus tres socios con su caída pondremos dejar atrás el pasado y quizás tal vez podamos mirar al futuro es la hora no me voy a poner a explicar el otro velo de la trilogía no vaya a ser que otra vez me corten vale sí hitman 3 los socios están ahí abajo lo cierto es que no había planeado a tan largo nunca lo haces vaya parece que si alguien ha recuperado no sé qué lo que espera eso es una beliza nos están esperando eh qué coño base el helicóptero de alessa carlis ha acabado de despegar confirmar ubicaciones de los objetivos cambio y ahora en cuanto cuál es la situación vale tenemos un problema carlis ha abandonado el edificio y quiero saber por qué ha convencido a uno de los marineros para que lo liberasen y después entonces se ha estado apropiado de los recursos de providence supongo que carlisle ha ido corriendo a minimizar seguiremos la pista para asegurarnos de que no se nos ocurra mientras tanto seguiremos el plan vuestro destino el cetro el edificio más alto del mundo donde los socios tratan de pasar desapercibidos marco stuyvesant es un ricachón de quinta generación su familia le hizo de oro con el mercado inmobiliario y la banca llegando a ser en su momento es una persona con mucha influencia en washington su familia se enriqueció vendiendo pólvora y posteriormente montaron un hiper internacional de petróleo carbón y acero hace bastante tiempo que ambas familias desaparecieron del ámbito público pero aún conservan su poder es muy probable que los socios sospechen que estamos aquí que el señor gray se infiltre en la sala el control de edificio y desistir de todos los ascensores están a punto de destruir que no tienen a dónde huir están a punto de descubrir que no tienen a dónde ir es decir le vamos a dar un... le vamos a hacer una emboscada elimina a car... a car ingran y a marcus steven misión activa vale supuestamente esto termina con una trilogía vale con la trilogía de hitman eh... vale y empezamos a budabi hoy la inauguración del cetro y la ceremonia está en pleno apogeo el cetro parece que es el edificio vale encontrarás a marco stuyvesant cerca de las instalaciones de arte del edificio mientras que un panorámico car ingran se ha encerrado en su suite del ático privado de máxima seguridad el señor gray ya está en posición y listo para ayudarte buena suerte 47 en la cima del mundo dubai emiratos árabes unidos elimina a car ingran elimina a marcus stevesant aquí como se... como me marca dónde voy dónde no voy qué hago vamos a ir viendo no me marca no me marca dónde debo de ir vamos a ir pues que ahí me van a ver ¿no? si voy por aquí arriba me van a ver ¿no tío? vamos a intentar ir por aquí no sé por dónde debo de ir no me lo marca mucho yo hubiera ido del tirón para arriba ya lo sabéis soy un psicópata me gusta ir a piñón a ver qué hago equipa la cámara vale, cable de fibra, teléfono con cámara cable de fibra, teléfono con cámara hostia, qué bueno eh tío y cómo desequipo cómo desequipo cómo desequipo las cosas tío vamos al lío, vamos, vamos estamos muy cerca no te preocupes ni de ninguna parte os diría que leyerais vosotros vale, ahora mismo parece que no molesta que está justo el mapa cubierto bien por la huésca y os diría que vayáis vosotros leyendo la cable de fibra voy a cambiar el cable de fibra que realmente creo que es lo que ahora mismo necesito que sería para ahorcar imagino a alguien y os diría que vayáis vosotros leyendo los subtítulos vale, lo que va diciendo porque yo quiero estar concentrado a ver si hago bien las cosas y soy capaz de cómo me agacho tío me puedo agachar de alguna manera no me puedo agachar qué cojones un cafelito no, no me puedo agachar tío no, no me explica no intento ir voy a intentar ir tranquilo, eh uuuh uuuh mamá la descubierta uuuh, ahí los gritos y todo, eh se ve muy bien, eh se ve del carajo, eh hubo una época esto es un secreto hubo una época que estuve a punto de hacerme un que me dio muy fuerte por hacerme un tatuaje tipo código de barras, eh sí, qué os digo, hijo coger vale va a haber como imagino que va a haber coleccionables, ¿no? sí tiene pinta de que va a haber coleccionables tampoco quiero demorarlo mucho y no tengo tarjeta de crédito vale no quiero demorarlo tampoco mucho me gustaría ir a por las misiones puedo estrangular como ya lo estrangulará ese loco no sé dónde tengo que ir, tío ¿voy para arriba o para dónde? voy para arriba voy a intentarlo no lo sé, eh no tengo ni idea zona de descubierta, atrio vale, he descubierto dos zonas de 33 allí atrás puede que haya zonas pero no hay mapa, ¿no? no hay mapa disponible no me pueden no veo nada, tío y la gente supuestamente me conoce sabe que soy el agente 47, tío ah, vale ahí hay pero no me lo marca el mapa, tío no sé por qué voy aquí porque he visto esta luz aquí de estraperlo, pero mira, quiero hablar directamente con los socios para que entiendan que está pasando todo esto y se ha terminado me ha dado una idea hay una sala de servidores cerca de la recepción personal del jeque si logro acceder a ellos tal vez podamos recuperar información útil vale tendré que coordinarnos para pitar y retirar el sistema pero es nuestra mejor opción vale seguir guía de historia de la misión vale no, esto es asuro vale, aquí tenemos ya el mapa ah, perfecto perfecto nos hemos encontrado hemos ido a una terminal y en la propia terminal nos refleja ahora el mapa lo descubrimos y lo accionamos y lo descubrimos pues estupendo, tío me ha molado eso, eh me ha molado me ha molado que tengamos que buscar el mapa y tal pero zona descubierta la zona de personal parece que está abajo ¿no? no puedo correr ni nada vamos, tranquilo vamos y tranquilito la zona de personal puede que esté por aquí detrás allí al fondo ¿no? puede que haya alguna puerta allí sí eh, hello ah, puede hablar y todo, tío pero puedo estrangular pero no quiero estrangular a la gente, tío a este podría estrangularlo eh, compañero voy a ver en nota ese, tío vale 4706 pero ¿y ese, tío? ¿por qué está ahí en nota, tío? me va a rayar, eh let's go zona restringida mmm ¿cómo me agacho, tío? ¿qué hago? tengo miedo tengo miedo, loco como los estrangular, tío venga, venga, venga uy, uy, que hay uno ahí ¿qué cojones, loco? pfff no sé, la he liado, tío creo que la he liado creo que la he liado, tío uy, uy, uy hay gente ahí, tío ¿por qué voy agachado? quiero ir levantado, tío voy a estrangular a todo, Dios, eh ¡fuera! muerte innecesaria lo sé, tío ¿qué? joder, qué guapo, tío joder, qué guapo, tío, eh pero hay gente, tío ¿qué hago? hostia, chaval qué paranoia, tío, eh toma la ruta escénica ¿esto qué es? no me puedo ir por aquí, ¿no? ¿qué hago ahora? hostia, chaval hostia, chaval qué par... qué paranoia, tío, eh no tengo ni idea, eh no tengo ni idea, eh, tío si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo mal toma la ruta escénica ¿esto qué es, loco? creo que lo estoy liando, eh creo que estoy haciendo lo que me da la gana, tío literalmente hostia, qué guapo, chaval cuerpo encontrado no me están buscando porque no saben vale, vamos al lío es que no sé cómo me levanto, tío ah, vale pulsando la cruceta para dentro let's go ¿esto qué es? aquí hay algo aquí hay cámaras, tío encuentro la sala de servidores joder no, tío no sé qué hacer, loco que no sé qué tengo que hacer, tío, eh no, no me marca muy bien no me marca muy bien lo que debo hacer, tío, eh voy a ver si me puedo colar por aquí dentro no, tío no, 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 no vale, vale es como para llamar la atención vale, vale puedo puedo intentar llamar la atención y que me hagan aquí los supuestos guardias no, 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 el me sigue La estoy liando, ¿eh, gente? La estoy liando Tengo que matar a ese, tío Oh, qué bueno, tío Vale, la estoy liando partidísimo, ¿eh, tío? Oh, qué bueno, romper cuello, tío Voy a cambiarme la ropa Pero voy a... Voy a romper cuello, lo siento, tío Lo voy a matar, tío ¿Puedo coger su arma? Pero no quiero ahora mismo llevar arma, tío Quiero llevar el cable Security room Esta es la sala de seguridad Realmente... Yo le hubiera roto el cuello, tío Bueno, lo digo en serio Bueno, lo voy a quitar del medio Si lo mato realmente, luego no me... No me... Vale, aquí hay un plátano No sé para qué sirve, pero lo voy a coger Vale, otro arma Y es que no hay más nada, tío Voy a seguir con la cuerda, tío Voy a seguir con la cuerda ¿Qué es esto, tío? Elevador ¿Y esto qué es? Meeting room, tío ¿Dónde está la sala de servidores, loco? Me ha visto ¡No me jodas! ¡What the fuck! Joder, tío ¡No me ha visto, tío! Bueno, muerte innecesaria no, tío Ya te digo yo que ni de coña Necesito esconderme, tío Buah, tío Y yo, y yo, y yo, y yo Se me está yendo Y yo, que atraviesa, tío ¿What the fuck? ¿Qué haces aquí, loco? No, 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 no Me está reventando, tío Me están reventando, tío ¡Uh! Ojo 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 que no es fácil, eh Ojo que no es fácil Os lo digo ya Yo pensaba Son mapas inmensos No sé cuántos No sé cuántos Vale, sale de servidores Server rom Vale No sé cuánta Lo diré Tiene que ser por abajo No sé qué carajo O cuántas misiones tiene, tío Pero si es verdad Si es verdad que es una locura, eh Server rom Vale, tío Soy tonto, tío Soy tonto Porque podría haber entrado aquí del tirón, tío Parece que son Eh Pantallas gigantes, tío Parece que son pantallas gigantes, loco No sé si algo de esto me puede servir Pero bueno, vamos a seguir adelante Yo es que me he ido de listo y me he ido para adelante Cuando realmente Bueno, debería haber enmarcado antes Vale, terminal bloqueado Podemos usarlo para convocar a una reunión Vale, no soy un hacker como Olivia Pero creo que tienes que sacar uno de los estantes Para hacer al terminal Vale Vale, parece que se puede O hay que sabotear a alguno de estos, ¿no? Vale, y luego nos podríamos ir Pues vamos a intentarlo, este mismo Hostia, necesito una ganzúa Estoy jodido Estoy jodido, loco What the fuck No sé qué hacer, tío Me está rayando Si no tengo ganzúas, tío ¿Cómo voy a abrir? No es disponible Los objetos necesarios para completar La acción Pero entonces, ¿cómo me voy, tío? Que es que ahora no me dejan salir, tío ¿Qué cojones? Ah, ya están ahí Ya están ahí Cuerpo encontrado Imagino yo que estarán ahí No me mola No me mola que me quede aquí bloqueado En plan Están por la cara, ¿eh? Guardando Van a entrar o algo, ¿no? Es que no tengo ganzúas, tío Es que pone escóndete Pero es que no me puedo esconder, tío ¿Dónde carajo me escondo, loco? Iyo, iyo, iyo Se le ha ido la olla Se le ha ido la olla, loco Vale, ahora ha escondido Quizás Pero es como muy lento, ¿no? El tema de... Está muy guapo esto, ¿eh? ¿Cómo se ve el escondite? Vale, viene más gente, tío Pero no sé por qué me hacen Por qué me hacen esconderme aquí En plan Vale, viene gente, parece Por lo menos hay algo ahí negro andando Espero que esté agargo al terminar, tío Si no, no lo entiendo Ya acaba de darme cuenta Qué bueno, loco, tío Lo meten en un saco, tío Vale, supuestamente dice Zona completa O no sé qué Vale, tengo la llave del conserje Vale, ya Consiguió una tarjeta de acceso En la sala de servidores Vale, ahora tenemos que ir para allá Vale, perfecto Aquí sí puede ser No, empujar no La he cagado porque La he cagado porque tenía equipada La pistola Aunque creo que tenía silenciador A esta también la podría matar, tío La podría empujar, ¿eh? Trabaja y déjate de rollo Cojones Hostia, mira Ahora se ha habilitado aquí una Un lector ¿No te has regalado el título de la habitación? No Y ahora consigo los privilegios de administrador ¿Esto qué es, tío? ¿Esto será aquí, no? En la... En la... ¿What? ¿Otra vez me cierra, tío? ¿Pero esto qué es? Vale, viene un hippie No tengo... No, no viene nadie, tío Es que no tengo... Es que no tengo ganzúas, tío No entiendo, ¿eh? ¿Por qué pasan estas cosas, tío? No entiendo por qué me bloquean En esta misión constantemente, tío Es un poco... Viene alguien, ¿no? Ahí viene ya, ¿no? Vale, sí Viene uno Oh, ¿cómo sale tanto al otro? ¿Qué cojones? ¿Cómo se ha levantado, tío? No entiendo cómo me han... Hay uno que está aturdido, tío Que lo voy a matar, tío Vale, consigue los privilegios de administrador Que tienen que estar aquí, tío Viene gente, viene gente Ha que darse prisa Vale, voy a esperar a que se vayan Vale, voy a esperar a que se vayan ¿Qué? 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 No sé dónde encontrar, tío Los privilegios de administrador, eh Y es que no sé si puedo ver el mapa Aquí puedo verlo, tío Vale, tío Soy un tarugo, tío Puedo ver Puedo ver el mapa, tío No lo sabía Vale, vale Podría ver el mapa Pero no lo sabía, tío Se van a ir ya, ¿no? Ya guarda alarma Uno se va Ellos mismos son los que Los que recogen los cuerpos Y se lo llevan y todo Hasta luego Venga, después nos vemos, tío Que hay un martillo Tiene que ser por aquí, tío ¿No? Lo de Los privilegios de administradores Que no lo entiendo, tío Otra vez me voy a encerrar Seguro, tío No sé dónde tengo que ir, loco Es que no lo sé, tío No sé dónde tengo que ir No sé si por aquí abajo, tío También podría ir a saco, tío En plan a matarlo Voy a intentar Voy a ver si soy capaz de Pasar por ahí Sin que me vea la cámara No, estoy arriba de nuevo Lo sé Tenclaro numérico Uf ¿Y esto cuál es, tío? ¿Estos sí son los privilegios de administrador? No lo sé, tío No lo sé, tío 69, 27 Vamos a probar Tarjeta de evacuación No sé qué es esto Pero vale Vale Tarjeta de acceso de ático Una tarjeta para acceso al ático Me faltan cosas, tío Sé que me faltan cosas, loco Ya, los mapas son gigantes, eh Los mapas son gigantes, tío Y necesito un fusible Y el norte tiene que estar por ahí arriba, tío Pero Vale, allí hay alguien que puede que esa Aquí me han detectado ¿Qué cojones? ¿Cómo me ha detectado, tío? Si estaba mirando el ordenador ¡Fascísimo! Tu casa, crack No entiendo nada, tío No entiendo cómo me ha visto, tío No entiendo cómo me ha visto, tío No entiendo cómo me ha visto, tío ¿Qué? En verdad el primero lo había dado, tío Lo que pasa es que el puntero es una mierda Esa punta es fatal, tío No, tío Si estoy Me mata Me están reventando, tío, eh No, no, no Que voy a realizar la misión, tío Joder, tío Voy a volver Al anterior, tío Pero realmente me está pareciendo una locura Me está pareciendo bastante Eh... Complicada la cosa, eh Porque no sé cómo conseguir las cosas El mapa no lo marca El mapa no lo marca bien, tío No me marca No me marca Por ejemplo ¿Dónde debo ir? Caja de fusibles Vamos a ver cuál era el número Que no me acuerdo 69, 27 Vale, voy a cogerla Y es que realmente Mira quién es Caída de poder No sé si las cámaras me pueden ver Si no me pueden ver Tengo ya la clave de acceso Y ahora, sin embargo Tengo la clave de acceso Y sin embargo No, eh... Ah, está aquí ya en nota, tío Vale, vale, vale Perfecto A ver cómo lo hago, chaval A ver cómo lo hago, tío Vale, aquí hay uno Que yo realmente me quitaría Del medio a este No es que ahí hay otros dos, tío Debo de crear el pánico Algo, tío Debería de crear el pánico No sé cómo Ni por qué Sabotear Necesita cuchillo de cocina Joder, tío Se está pirando en nota, tío ¿Por qué? Se está pirando en nota ¿Cómo me voy con él, tío? No puedo dejar, tío No puedo dejar que en nota se vaya, tío Vale, cuchillo de cocina Vale, el cuchillo me lo guardo ahí Y no hay nada más, creo ya, ¿no? No Sí ¿Esto qué es? ¿Me lo ha marcado? Una maqueta, tío ¿Qué cojones, loco? Vale, voy a romper Vale, tengo que subir Voy a subir por ahí Pero voy a romper No, no voy a sabotear, ¿eh? Vámonos para arriba Vamos a matar a... A ver, ¿dónde está el nota, tío? ¿Está aquí? Vale, estas son las limpiadoras Esto es un soldado Supuestamente Me voy, ¿no? Me la juego a hierro, tío No puedo apagar las luces Tienes muchísima gente, tío Voy a tener que entrar A piñón, ¿eh? Me podía cambiar Por esta nota, tío Voy a liarla, ¿eh? Voy a intentar Desbordar el lavabo ¿Qué? ¿Podría ir por fuera? No, no puedo ir por fuera, tío Tengo que entrar por dentro, tío Voy a entrar la piñonete, ¿eh? Se acabó Voy a ir con el cable Me he encontrado un cuerpo Vale, 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 vale Aquí hay que entrar Aquí hay que entrar a piñón, ¿vale? No voy a... No se ha guardado, ¿no? Sí, aquí sí me lo he guardado, creo Voy a entrar... Aquí voy a entrar a piñón Voy a entrar ya disparando, ¿vale? Y ya está Vamos a ver si... Esta es la definitiva Vale, esto se lo puedo tirar a la cabeza como antes Vale, voy a dejarla inconsciente Para que no dé la vara La llave del ático Y esa llave del ático Para la que la quiero, tío Ah, vale Que al L1 puedo correr Me acabo de dar cuenta ahora, tío Qué grande Tengo martillo también No, no, no ¡Y te vuelves a levantar a tirarte el muerto, loco! Hombre, muerte innecesaria ya te digo yo que no, la cosa está jodida aquí. No sé si... Tengo que pirarme ya, tío, eh. Yo creo que en algún momento... En algún momento dejará de venir gente, ¿no? ¿O no? No lo sé. Venga, vamos a intentarlo ya, vamos a... Vamos a la definitiva. ¿Aquí hay algo? No me puedo guardar aquí, ¿no? Vale, un destornillador... Vale, cuchillo de cocina... Por aquí tiene que estar lo del veneno y todo, eh. No sé para qué sirven las monedas, pero vamos a cogerla por si... Hubiera algún tipo de coleccionable o algo. Falta el veneno, tío. Es que no tengo veneno. ¿Dónde narices hay veneno, loco? Venga, vámonos. Vamos. Ya me voy. Es el camino de vuelta, tío. Aquí. Con un huevo de esto le pego... Vale, no abre cartas ni una llave, tío. Voy a matar al último que queda. No sé dónde hacerlo para hacerlo relativamente bien. Voy a guardarme... Aunque realmente yo creo que daría igual. ¿Coger qué que hay aquí? ¿Coger? ¿Me pone coger? Ah, que la cimitarra solo la puedo tener... Vale, tío. Vale, y aquí necesito una palanqueta. Jodido, tío, eh. La cosa está complicada, tío. Desde aquí no puedo matarlo, pero ¿y desde aquel lado, tío? Y si yo... Intento dar la vuelta... Y desde algún lugar de aquí... A ver... No, ya me voy, tío. Me voy mucho ya de la misión, tío. Se me escapa de la misión, tío. Tengo que ir para abajo, tío. Vamos a hacerlo directo y fuera. Se me escapa de la misión, tío. Está aquí debajo, tío. Lo tengo justo debajo, creo. Vale, tengo una llave de mantenimiento. Vamos a probar... ¿Podemos intentar bajar por aquí? No me deja, tío. Es que son mapas muy grandes, tío. Son mapas muy grandes, eh. Grandísimos, loco. Voy a ir directamente ya... Pues a intentarlo un poco de frente. Que no quiero una cimitarra, tío. Que pesado, eres loco. Que no quiero una cimitarra, tío. Y no quiero ver como... Tch. Ehhhh... A ver... A ver... Aquí podría... Hacer cosas... pero me la estoy jugando en verdad me la he jugado a mi tela ahí me la he jugado no sé dónde estoy yendo ya os digo el mapa es gigante revelación de historia de la misión y aquí hay un hippie y ahora tengo al tonto delante y me cago en suminación que haces que haces animal que falso tío que falso chaval y no me ha visto nadie no me ha visto nadie loco que falso tío no me ha visto nadie vamos a intentar ir por otro lado pero que no me ha visto absolutamente nadie tío what the hell ha sido falsísimo como eso tío hostia tío me ha tocado la moral eso tío que falso loco que falso tío y había llegado a un sitio y había llegado a un sitio perfecto tío pero ahora no recuerdo cómo he llegado ahí tío no recuerdo cómo he llegado ahí tío creo que por aquí sí qué mal tío voy a intentar no, no, no quiero tío es para el otro lado voy a equipar de nuevo el cuchillo a ver si esta vez no me hace una estafa como antes que me ha estafado vale, me puedo meter de hecho aquí tío vamos a cerrar la puerta tío este nota que pinta aquí tío me la juego eh no, tío así no, joder jajaja que falso tío ha sido eso, loco se va a ir, ¿no? el nota tío no, ahora la abordo y lo reviento ya tengo dos tengo dos aquí pero what the fuck tío vale, está el nota encerrado ahí dentro y se sigue pirando tío ¿a dónde a dónde se va loco? está subiendo tío hay que ir para arriba creo que por aquí puede ir bien, ¿eh? el mapa es muy grande son mapas súper grandes tío más arriba tío ¿estás en nota? ¿estás en nota? ¿cómo estás en nota tan arriba tío? ¿cómo subo, loco? ¿se puede fugar? ¿se podría ir? me da a mí que sí se podría ir, ¿eh? me da a mí que es nota si se podría escapar no sé dónde está voy a mirar el mapa tío está ahí al fondo tío ¿what? vale, es que ahora vamos a ver si tengo suerte tío vamos a ver si tengo suerte tío van a ser misiones larguísimas tío porque además parece que son en mundo súper abierto tío muerte desde arriba trofeo ganado lo que no me gusta es cómo se mueve a la hora de apuntar no va muy fino demasiada sensibilidad por cada misión hay misiones me gusta mucho tío, ¿eh? me gusta mucho este rollo hemos tardado casi una hora pero hemos conseguido 19.000 de experiencia en desafíos maestría de ubicación 40 minutos de misión aunque bueno hemos repetido porque nos han matado un par de veces y tal en fin vamos a ver esto de malus necesarium vale nivel 4 por ahora podemos hacer podemos hacer mira esto es todo lo que hemos conseguido podemos ver podemos ver la siguiente misión o podemos ver los objetivos está bastante bien gente así que bueno espero que os haya gustado os dejo por aquí Dubai si es un vídeo largo pero voy a intentar dejar todas las misiones completas porque son también mapas muy grandes súper grandes y bueno si os ha gustado que deis al like que compartáis y que os suscribáis para que el contenido pueda llegar a más personas y daros la gracia a todos los que me estáis apoyando y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau 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 ¡Gracias!